Dale venir No lo pienses más que yo te quiero probar esta noche Solo pásame la ubicación que en un ratito te paso yo a buscar Dime que si no digas que no, pues sabes que todo tiene solución Porque esta noche nos vamos a desacatar, dale no lo pienses más que la noche está por... Porque esta noche nos vamos a desacatar, dale no lo pienses más que la noche va a flotar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar Que la noche soy Asegúramelo, apretá el botón, pásame la ubicación Que la noche soy Si me decís que sí, después no digas que no Que la noche soy Que yo te quiero probar esta noche Que la noche soy No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar Que la noche soy Asegúramelo, apretá el botón, pásame la ubicación Que la noche soy Si me decís que sí, después no digas que no Que la noche soy Que yo te quiero probar esta noche Que la noche soy Está bueno No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar No te vayas a devorar que en un ratito te paso a buscar